Vamos escalando, perdando, vamos llevando la cruz Sigamos el camino a costo, con Cristo es mucho mejor Vamos escalando, perdando, vamos llevando la cruz Sigamos el camino a costo, con Cristo es mucho mejor Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Pues tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Pues tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar ¿Quién dijo que no, que no habrá victoria? Habiendo conocido al Cristo de la gloria Yo digo que sí, que sí venceremos Aunque Satan no quiera, victoria tendremos Aunque Satan no quiera, victoria tendremos Fuera de Cristo no hay victoria Fuera de Cristo no hay paz Fuera de Cristo no hay amor No hay victoria, no hay paz y no hay amor No hay victoria, no hay paz y no hay amor Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Pues tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Pues tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar ¿Quién dijo que no?